tenemos algo y 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 bueno cabros bienvenidos a un nuevo vídeo estamos pescando corvinas bueno buscando corvinas encuentro con el bacon que está por allá de con design que ahora pecos piches lo pueden seguir ahí en instagram con el dante con el muestro así que tenemos hoy día para pescar en rocas buscarle por todo y 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 ojalá que voy a lanzar bien vamos a arriesgar un chilean 23 gramos con una caña muy potente pero que lanza bien lo que me incomoda no es la línea si alcanzó un buen lance vamos a ver voy a lanzar despacito primero para que se acomode la línea y todo eso ah pero al menos lanza al menos lanza al menos lanza seguimos buscando lex ahora vamos a lanzar acá en las rocas por como se ve el mar aquí hasta podemos sacar otras especies como cabrilla rollizo quizá otra especie de roca obviamente buscamos las corvinas pero quien sabe se engancha alguna alguna cabrilla o rollizo y eso y 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 alguien lo quiere llevar alguien lo quiere llevar fue con lo grito ya y y ya cabros ahí salió una captura un rollizo se lo va a llevar el el bacon así que vamos a aprovecharlo está de cuenta me iba a llevar así que hay ningún problema bueno nos vamos a cambiar porque ahí no pasó nada vamos a buscar las corvinas donde estábamos en la mañana lo hemos buscado por una cachada helado lo hemos buscado todo el rato deben ser como la una dos deben ser o no por ahí y y no así es la cosa pues hay que buscar la la pesca no siempre se da en un solo lugar no siempre se da en un solo punto para las personas que preguntan ahí por lugares específicos no siempre sirve es lo mismo que hacemos nosotros buscar 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 y ahí vamos a tener la pesca nada vamos a cambiarnos los cabros se fueron caminando nosotros vamos a buscar la camioneta y ojalá tengamos más capturas de corvinas ya cabros volvimos aquí vamos a intentar de nuevo pero ahora estamos en alta o sea en repunte de alta así que es la mejor hora para buscar corvina a mi gusto vamos a ponernos los guantes y comenzamos la pesca venga oh vi que entre iba bajando ah de nuevo quizás son cabinsa que serán serán sargo pueden ser cabinsas algo roncacho no sé especies que son que pueden andar acá igual entre arena y roca gordinas chicas también pueden ser ya no pasó nada solamente una cortada de cola así que yo sí velo pero nada más hemos buscado harto había picado cerca de caloría pero quizá fueron corvina chica o hasta camisa pueden ser pero nada más así que ahora nos movemos vamos a cambiar de señuelo a ver si nos da esas capturas pequeñas que estamos teniendo ahí pueden ser otras especies como sargo roncacho etcétera así que vamos a cambiar de señuelo mejor no con un jigs ya ha conseguido una chispa con el bacon le hice un injerto caché el injerto que le hice o ponerle un destrocedor el snap y el snap mío ojalá que no sea una grande grande este de 40 o 50 ya oye buen lance oye el agua está caliente está super caliente está super caliente el agua ya 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 pero chicos tengo una camisa es una corvina corvina chica no camisa no, este huevo es un roncacho mira es un roncacho, mira mira, mira la nariz roncacho roncacho, mira la nariz estos eran los que estaban vamos a sacar una foto, vamos a hacer una encuesta en instagram a ver si lo conocen cachin cabros, una especie nueva pequeñito un roncacho ahí podemos identificarlo por la nariz y bueno es similar a una corvina pero no tiene la aleta color amarillo vamos a tratar de devolverlo a las mejores condiciones acá pero está muy difícil porque estamos muy altos entonces voy a tratar de que caigan los huevos ahí un poquito más blandos mientras viene la ola pero nada más que hacer acá la devolución no es muy limpia pero es lo que tenemos al alcance ahí vino una ola grande así que la vamos a tratar de de ayudar ya, ahí se fue bueno, ahí está y llevamos muchas horas sin resultados de corvina el puro muy se sacó en la mañana y nada más salió el roncacho salió corvina pero muy rebuscado muy esporádico y poco se fueron creo dos corvina sacó una en la mañana se me fue una también y ahora voy al lado donde fui en la mañana los cabros venían para acá así que nos vamos a encontrar acá pero más allá de eso no hay biopesca pero así es la cosa hay que buscarnos más en una de esas podemos encontrar mira ahora hay más revoluturas quizás están aquí las corvinas lanzarnos más buscar 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 hasta encontrarla si no no importa estamos disfrutando harto acá con el equipo nuevo el carrete nuevo y y bueno el mar va a decirnos si tenemos capturado o no más rato ya cabrón vamos a cruzar por el agua está un poco más movido el agua y está alto entonces hay un hoyo bastante grande ahí lo que voy a asegurar son las baterías de la GoPro y de ahí tratar de cruzar sin caerme que es lo que no quiero espero no caerme ya vamos a ver está súper profundo ahí tengo que cruzar muy rápido ah y esta es la del agua ven entra mucha agua acá y acá hay un hoyo entonces esa es la parte entre comillas peligrosa para caerse si mojar se da lo mismo pero no me quiero caer está muy rápido es la secuencia de ola no me alcanza a dar para que esté bien bajo y ahí cruzar voy a tener que cruzar pero corriendo ah ah ¡Suscríbete! 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 ¡Ya cabros! ¡Retirada! ¡Retirada! El mar nos está echando. Está muy movido ahora. Así que por precaución no nos vamos a arriesgar más. Estamos todos mojados. Pero... Movió mucho el mar ahora. Se levantó y eso que está empezando a bajar. Así que por precaución vamos a salir y evitar... evitar cualquier tipo de accidente. mejor. Así que bueno... soldado que arranca sirve para otra guerra. Ahora... a salir de aquí porque se estaba levantando mucho el mar. y es mejor tener más precaución que... que la pesca. Aparte no pico ningún... no pico nada acá. vamos a irnos de acá. Vamos a irnos de acá. Vamos a irnos de acá. y... siempre es bueno compartirlo con ustedes. No solamente la... la parte buena. Que es... pescar y pescar y pescar. O pescar peces grandes y pescar... en abundancia. Sino que... las jornadas y salidas del día a día. La verdad no estuvo nada... para nada mal. Tuvimos esa captura del canque. Tuvimos la captura del... del rollizo. Unos piques más. Pero... si a los chicos hubiesen llevado las cámaras... hubiese sido diferente. Porque ellos sí tuvieron más capturas... el Moises con el Dante. Creo que sacaron como... como tres corvinas... y una de devolución al menos. Así que... bueno... vamos a tener que ahí... retarlos para la próxima... que tengan esas... esas capturas... esas... esas imágenes... y así compartirlas con ustedes. Vamos cabros... jornada terminada. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así por favor... dejen ahí un gran me gusta. Suscribanse al canal. No cuesta nada. Y... nos vamos a ver... la próxima semana. Se viene bueno. Se vienen novedades. Y nada... les curan todo eso... al tiro por Instagram. Pueden seguirme por ahí... por Instagram. Está todo al día. Ya se se enteran de algunas cositas... nuevas que... vienen para el canal. Tengo cabros. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.